Son mi piece of art together now, what's your vision? Tomó la orden a estas extrañas mujeres, sin sospechar quienes eran realmente. Trabajar en un restaurante no es fácil. Recuerdo las mesas repletas de clientes cuando tenía apenas 20 años. El trabajo físico realmente pasó factura a mi cuerpo. Las horas eran largas y había que ir a toda prisa, muy estresante. Me gustaba trabajar, pero lo que ganaba apenas me daba para sobrevivir. Mucha gente ha pasado por ese periodo en la vida y se ha visto obligada a hacer estos trabajos. Una de estas personas es Kaila Chandara, quien vive en Hawái. Kaila se mudó de California a Waikiki, en Hawái, para terminar sus estudios. Tristemente tuvo que abandonar su sueño de terminar la escuela. Como ves, Kaila tiene una deuda de estudios que pagar y no podía permitirse estudiar a tiempo completo. Tuvo que poner en pausa sus sueños. La joven decidió tomarse tiempo y tener dos empleos como camarera. De ese modo, ahorrar lo suficiente para ir a la escuela en un futuro. Sabía que iba a ser duro, pero estaba decidida. Una noche, ella estaba sirviendo a un grupo muy amistoso de visita desde Australia. Según CBS News, el grupo estaba compuesto por dos grandes amigas de toda la vida y su hija de 10 años. Empezaron a hablar y de algún modo terminaron comentando la vida de Kaila. Ella les explicó su historia, así como sus aspiraciones. Vio que estas clientas eran muy amistosas y educadas al mostrar interés en su vida, pero no pensó más en ello. Estaba a punto de limpiar la mesa y recoger la factura, cuando de repente no podía creer lo que veía en sus ojos. Habían dejado una propina de 400 dólares, el doble del costo total de su factura. Eso sí es generosidad. De seguro Kaila dejó impresionadas a estas clientas. Me quedé sin palabras y todo lo que quería hacer es abrazarles, dijo Kaila a CBS News. Kaila estaba muy agradecida. Sentía que debía agradecer a estas extrañas de alguna forma lo que habían hecho por ella. Recordó el hotel donde se estaban quedando y decidió ir allí a darle las gracias, después del trabajo la siguiente noche. Realmente quería darles las gracias. Envié una carta diciéndolo mucho que esto significaba para mí. Después de esto, pensó que nunca iba a ver a estos amigables australianos de nuevo, pero le deparaba una sorpresa. A la noche siguiente, la mujer y su pequeña se presentaron en el restaurante. Querían dejar otra propina, esta vez de 10 mil dólares, para ayudarle a pagar su deuda e invertir en sus estudios universitarios. Creo que la palabra generosidad en este caso se quedaba corta. Al principio les dije que no podía aceptar esa oferta, pero insistieron en que sería estupendo para ellas hacerlo por mí. Me dijeron que la mejor forma de agradecérselo era que soñara a lo grande y luchara por mis objetivos, contó a CBS News. Ahora espera volver a la escuela en otoño para estudiar empresariales. Realmente me cambiaron la vida, no solo financieramente, sino por el modo en que veo las cosas. Son las personas más bellas y de buen corazón que he conocido, y las admiro. No pude esperar a que me vean graduarme, dijo Kayla, añadiendo, siempre sea auténtico, te lo devolverán, las cosas buenas suceden. La historia de Kayla es prueba de que hay personas buenas y generosas en el mundo. Gracias por compartir tu tiempo conmigo, y que tengas un excelente día.